Muchísimos éxitos para ella, que le vaya muy bien y que disfruten su espiritualidad maravillosa que es para todas igual. Muy bien, vamos ahora a hablar de temas que nos interesan a todos, señores. Vamos a hablar sobre nuestros animalitos en la casa y un tema interesante y que la verdad es que muchas personas le tienen miedo y tienen bastantes confusiones. La toxoplasmosis. Bienvenido, doctor Zanabria. Él nos va a despejar de todas nuestras dudas sobre este tema tan importante. Empecemos, ¿qué es la toxoplasmosis? Bueno, la toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa. Una enfermedad infecciosa zoonócica, que es una enfermedad zoonócica que se transmite de animales a personas. Ok, perfecto. Pero es importante tratar de sacar ciertas dudas. Sí, la toxoplasmosis, ¿cómo contagia al animal? Sí, entonces lo que mencionaba, generalmente las mujeres embarazadas. Es el terror de las mujeres y de las familias embarazadas. O sea, se casan y enseguida le preguntan, ¿vas a tener gato? O si tienes gato, bueno, si vas a tener bebés, por favor, saca al gato. Exacto. Cuando es un error, ya en nuestro tiempo, esto es un error casi 100% de las veces. Porque los gatitos domésticos, generalmente, no son la primera, más bien quizás la última causa de contagio de toxoplasmosis. El primero es la paloma, ¿te lo ha entendido? La prima, bueno, el único animal, el único animal, es verdad, son los felinos, los hay felinos, dentro de esos es el gato doméstico, ¿sí? Que transmite la toxoplasmosis por medio de las heces a las personas, ¿sí? Lo demás, ¿cómo puedes transmitirlo? Es por medio de las carnes infectadas, ¿sí? Los vegetales, las frutas, el agua infectada, ¿sí? Ok. Por las mismas heces, o las vacas, cabras, bueno, todo tipo de animales que se consumen como proteínas animales, que se han infectado en el pastoreo. Ok. Y esa toxoplasmosis va al músculo, o sea, a la carne que nosotros comemos. Y esta situación, generalmente cuando uno pide, y que normalmente se da cada vez más en nuestro medio, de comer la carne a término medio, ¿sí? De acuerdo. Generalmente viene y uno, te aconsejan, generalmente los que saben de cocina, de que la carne tiene que comerse a ese término. Ah, a ese término. Bueno, claro. Pero es un error, lastimosamente, porque todavía aquí no hay un control de calidad. Doctor, una pregunta. Sobre todo para las personas que tienen animales en casa o que piensan tener una familia. Si tienen gatos, ¿cómo pueden manejar esta situación? Como estábamos diciendo, si un gato está en casa y tiene todo el tiempo en su casa, no tiene por qué contagiarse. Sí, Bianca, mira, los gatitos para contagiarse deben comer carne contagiada, o sea, tienen que cazar, ¿sí? Comer palomas, comer ratones, estar en contacto con heces de gatos de la calle que hacen eso, que comen, que cazan, ¿sí? Entonces, si nuestro gatito está dentro de la casa, es esterilizado, tiene su ambiente controlado, come alimento balanceado, o si come comida de casa, come comida bien cocida, no hay ningún riesgo que él tenga como contagiarse de la toxoplasmosis. Y el humano, ¿cómo se podría contagiar? Porque digamos que acabo de rescatar un gatito, vino a casa, salgo embarazada, ¿cómo me contagio yo? Es muy importante la prevención. La prevención, primero, si tienes un gatito, hacer un examen que es cuestión de cinco minutos, es un test que se realiza para detectar si tiene o no tiene toxoplasmosis. Solo es detectar si tiene o no tiene. Ahí después, dependiendo del resultado, se ve, se cuantifica la situación. Pero sería la primera opción de que tenga un gatito, voy a tener un bebé, o estoy pensando en tener un bebé, vamos a ver si mi gatito tiene o no. Segundo, la misma persona, si tiene o no tiene. Te cuento que en Europa, en Europa, que de todas maneras estamos hablando de muchos mayores controles, el 50% de la población ha tenido toxoplasmosis. No te puedo creer. Entonces, muchas veces uno puede haber tenido la infección y nunca haberse dado cuenta, porque puede comenzar sin ningún síntoma o una fiebre pasajera. ¿Y cuáles son los síntomas, tanto en el humano como en el gato? Te menciono, puede haber que no tengas ningún síntoma, te contagiaste y no tienes ningún síntoma. O si no puede haber fiebre, puede haber dolores musculares, pero algo muy pasajero, algo muy que te amaneciste de caído un día, pero ya el otro día estás todo bien. Los riesgos son cuando te contagias dentro del embarazo. ¿Cuáles son los riesgos? Entonces, los riesgos son que sea... Que Shakira lo tuvo, en teoría se decía que Shakira lo tuvo. Bueno, te digo... Y salió muy bien el hijo, ¿ah? No, eso es lo que pasa generalmente y lastimosamente, lastimosamente es falta de comunicación y educación. Conocimiento. Sí, educación. Y tiene mucho que ver también la educación, el conocimiento del pediatra o del ginecólogo. De acuerdo. Que todavía existen, aunque ya cada vez menos, pero todavía existen recomendaciones de ese tipo. De que saquen animales. De que saquen a los gatitos. Y peor aún, a veces se demostró y se hizo un estudio de que le hacían el examen a la persona que estaba embarazada y le detectaban toxoplasmosis y le recomendaban el aborto, ¿sí? Jesús, en esa época, claro. Cuando ya esa persona tenía toxoplasmosis, desde hace años lo tuvo, pero su sistema tiene inmunidad. Entonces, no estaba sufriendo toxoplasmosis, sino que no tenía inmunidad. Entonces, en el examen es importante diferenciar cuáles son los niveles. Porque en el examen te va a decir positivo de toxoplasmosis, porque tuviste alguna vez en la vida o porque en este momento estás enferma de toxoplasmosis, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos claro que la toxoplasmosis se da una sola vez en la vida. Ok. Pero vas a tener siempre positivo. Perfecto, doctor. Los gatitos solo pueden transmitirlo 15 días en toda su vida. Ok. Que los gatitos domésticos, el porcentaje de que se puedan contagiar es casi, casi nulo si es que están domésticos controlados y comiendo comida cocida o comida balanceada, ¿sí? Gracias, doctor. Y que solo el riesgo, el riesgo es el 0.2% de la población embarazada que puedas contraerla en el momento donde va a hacerle daño al feto. Ahí está. Perfecto. Con estas recomendaciones es importante que no, porque está embarazada, no bote a sus animalitos en la casa, sino que las lleve donde el doctor Sanabria para hacerse el examen. Con esto nos vamos a un corte y regresamos con más. Gracias.